El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dotado a la Gerencia de Atención Integrada de Albacete de la tecnología más puntera para el servicio de oncología radioterápica. En estos momentos se está instalando el segundo acelerador lineal que completa la renovación tecnológica de este servicio de referencia para la sanidad regional, en el que desde 2019 se han invertido cerca de 8 millones de euros. En este momento se está procediendo al calibrado del equipo, una etapa de una gran sensibilidad técnica y fundamental para el óptimo funcionamiento del acelerador. La previsión es que el segundo equipo esté en funcionamiento entre marzo y abril de este año. El titular de Sanidad ha asegurado que se van a aprovechar los tres búnkeres hechos para trabajar con tres aceleradores. Aprovechar los tres búnkeres que se han hecho en Albacete. No nos conformamos con tener los dos aceleradores nuevos, sino que vamos a mantener toda la vida útil que podamos con el viejo y mantener Albacete con tres aceleradores. Será el único hospital en este momento que tiene tres aceleradores en marcha cuando ya funcione este. Vamos a aprovechar los tres búnkeres que se han hecho para poder trabajar con tres aceleradores. Eso lo que da es mayor ventaja a la población y también a los profesionales de cara a tratar a los pacientes. Asimismo, Fernández Sanz ha asegurado que se trabaja en la nueva tecnología que está surgiendo para adquirir aceleradores lineales con resonancia magnética para los grandes hospitales. Algo que comporta reseñado trabajar en una red muy importante de oncología radioterápica. Antes de visitar el servicio de oncología radioterápica, tanto el consejero de Sanidad como el presidente de Castilla-La Mancha han comprobado cómo evolucionan las obras del plan funcional de reforma y ampliación del complejo hospitalario universitario de Albacete. Estamos ya trabajando sobre el montaje de la zona nueva, estamos hablando de unos 35 millones de euros en ese montaje. En definitiva, al final, la obra del hospital de Albacete nos iremos con el montaje a 180 millones de euros aproximadamente, que sumado a los centros de salud que tenemos en marcha, los seis centros de salud que ya hemos hecho, más los que tenemos en marcha, que son otros 36 millones de euros en infraestructuras en la provincia de Albacete, estaremos hablando de unos 200 millones de euros. En el recorrido se han podido comprobar los trabajos que se llevan a cabo en el edificio materno infantil, concretamente la estructura de hormigón de la zona del vestíbulo de su acceso principal. Además, en un punto intermedio entre ambos edificios de obra nueva, ha recibido la explicación de la directora facultativa de la obra, encabezada por la arquitecta Belén Casares, de los trabajos que se llevan a cabo y por donde continúa. El Gobierno Regional y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana van a presentar este mes de enero un plan de movilidad de la comarca de La Sagra para descongestionar la A42. El plan va a incluir descuentos en la autopista de peaje AP41. Vamos a poder presentar, antes de que finalice el mes de enero, en lo que tiene que ver con la mejora en la movilidad de la comarca de La Sagra. Vamos a poder presentar un paquete, aquí tenemos ya el documento que hemos venido trabajando con el Ministerio, en el que se incluyen descuentos en la autopista de peaje AP41, mejoras e inversiones a futuro en lo que tiene que ver con la infraestructura ferroviaria de cercanías, tanto en Seseña como en Illescas, así como en una fase posterior mejoras en los enlaces, tanto de la A42 como de la AP41, para mejorar la movilidad entre la provincia de Toledo y la Comunidad Autónoma de Madrid. El Gobierno de España también ha dado luz verde a la construcción de un vial para unir el norte del barrio del Quiñón con la A42 en la localidad toledana de Seseña. Una nueva infraestructura, petición del Ayuntamiento de esta localidad toledana. A esto también se le añade otra negociación que veníamos trabajando con el Ministerio, una petición del Ayuntamiento de Seseña, que es la puesta en marcha, la construcción de un vial que va a unir el norte del barrio del Quiñón con la A4. Hemos recibido el visto bueno, la luz verde por parte del Ministerio para seguir esas conversaciones avanzadas que ya habíamos iniciado y que también vamos a poder plantear a la Comunidad de Madrid para intentar llegar a un acuerdo entre todas las partes que nos permita llevar a cabo la construcción de ese vial que nos va a permitir también tener una salida del barrio del Quiñón, una salida de Seseña, no solamente por la CM410, sino también por la parte norte del Quiñón que desemboque en la A4. Declaraciones del consejero tras la reunión mantenida con la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la que también ha participado el presidente regional, Emiliano García Page. Las Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha han remarcado que los presupuestos para 2023 de Page ofrecen futuro a la población joven y abordan los próximos retos de la región. Así lo ha destacado el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, Álvaro Toconar. Se trata de un presupuesto que ofrece estabilidad y seriedad a la vez que esperanzas y oportunidades frente a un Partido Popular, frente a un Paco Núñez desnortado y sin ningún tipo de proyecto político. Toconar ha apuntado que en la región se ha hecho un planteamiento político claro y el presidente Page sabe hacia dónde camina y hacia dónde va con unas cuentas. Que una vez más vuelven a ofrecer futuro para la ciudadanía joven de esta región y tienen un planteamiento generacionalmente joven que aborda al fin y al cabo los retos del futuro. Asimismo, el secretario general de Juventudes Socialistas se ha opuesto a cualquier minoría política que pretenda imponer sus planteamientos a la mayoría. En este sentido ha reprochado a Núñez que diga que a día de hoy Page es un radical por defender el fin del trasvase de Castilla-La Mancha. Y nos oponemos rotundamente a cualquier minoría política que pretenda imponer sus planteamientos a la mayoría, como recientemente ha hecho el presidente Page mostrando su repulso a los planteamientos independentistas que tratan de manejar la hoja de ruta política en España. Me gustaría que el señor Paco Núñez mostrara el mismo coraje político que muestra Page para hablar de España y de los problemas del conjunto del Estado a la hora de negarse rotundamente en su partido al basurero nuclear de Villar de Cañas y al fin del trasvase Tajo Segura. Toconar ha destacado que mientras que en el desayuno informativo que hizo Paco Núñez el lunes no destinó ni un solo segundo de su tiempo a hablar de los jóvenes y de su futuro en Castilla-La Mancha, Page va a invertir 3.300 millones de euros en 2023 para construir una región joven y ha continuado enfatizando que es algo que no le sorprende de Paco Núñez porque, según Toconar, su única preocupación se llama Carlos Velázquez y por eso convocó el desayuno informativo el mismo día que presentaba su candidatura a la Alcaldía de la Ciudad de Toledo. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha anunciado que este mes de enero se sacarán a contratación 10 obras en centros educativos de la provincia de Toledo por un importe aproximado de 10 millones de euros. Irán destinadas a la ampliación de instalaciones y mejoras en general. Ocaña, Balmojado, Ceseña, Toledo y Talavera de la Reina serán algunas de las localidades donde se lleven a cabo. El primer pleno del año de las Cortes Regionales ha arrancado este jueves pasadas las 10 de la mañana con un minuto de silencio en memoria de las dos últimas mujeres asesinadas en crímenes machistas en la región. Una en la localidad toledana de Escalona el 28 de diciembre y otra en Piedrabuena, Ciudad Real, el pasado domingo. El presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, ha expresado en nombre de toda la Cámara la condena por estos y el resto de asesinatos ocurridos en el país. En otro orden de cosas y sin dejar las Cortes Regionales, la portavoz del Grupo Popular, Lola Merino, se ha incorporado a la dinámica parlamentaria después de sufrir una indisposición en la sesión del pasado 15 de diciembre, precisamente durante una intervención en una sesión plenaria. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, presidió en la tarde-noche de ayer la Junta Directiva Autonómica de su partido, un encuentro que se celebró en Toledo y que ha supuesto la presentación para los candidatos populares a la alcaldía de los municipios de más de 20.000 habitantes de la región. Núñez puso en valor el trabajo de todo el partido durante estos años y llamó a todos los miembros de este órgano a trabajar intensamente para ganar las próximas elecciones y ofrecer a Castilla-La Mancha una alternativa de gobierno con todos los castellanomanchegos. En la Junta Directiva Autonómica han participado además la Vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, la Secretaria General del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, y el director de campaña del partido, Manuel Borja. El sitio histórico de Melke acogió cinco exposiciones el pasado año, un ciclo de música coral, el cuarto encuentro de juglares, conciertos, una observación astronómica y varias grabaciones audiovisuales, además de proyectos de investigación. La Diputación de Toledo cerraba un balance de este pasado 2022 en este sitio, en el histórico de Santa María de Melke, donde se han producido más de 20.000 visitas, confirmando el acierto de la oferta cultural y turística que el conjunto monástico ofrece a las miles de personas que se acercan a diario al monumento visivo. Los meses con mayor afluencia de público fueron los de febrero, abril, mayo, julio, agosto y octubre, destacando especialmente el mes de abril, cuando se registraron 3.469 visitas. La actividad cultural no ha cesado durante los últimos 12 meses en el monumento visigodo más antiguo y mejor conservado de la península ibérica, propiedad de la Diputación de Toledo y declarado Bien de Interés Cultural. Santa María de Melke cierra un año más con el reconocimiento de los miles y miles de visitantes que refrendan con su presencia la importancia cultural, turística y patrimonial de un yacimiento visigodo que ostenta la categoría de monumento construido en torno a una antigua villa romana y que es uno de los lugares más visitados de la provincia de Toledo. Falta una semana para que se celebre en Madrid la Feria Internacional de Turismo, más conocida como FITUR. Este año el stand de Castilla-La Mancha será muy cinematográfico, pero seguirá contando en esencia con las virtudes turísticas de la región. Pretende animar a futuros visitantes a viajar a nuestra tierra. Dentro de nuestra comunidad muchos tienen ya claro que lugares son los que no hay que pararse. Alta de Júcar. Eso es recomendable 100%, muy bonito y además un pueblo muy tranquilo y la gente súper encantadora, o sea, muy, 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 muy. Y luego, bueno, pues ya sabes, por lo de siempre, hemos estado en Almagro, Quintanar, con suegra. Lo del nacimiento del río Cuervo también es muy bonito, es precioso, el río Mundo también, todo eso es muy bonito. A mí me han gustado mucho Cuenca y sus alrededores y Albacete y el río Mundo, que sepa yo. Villanueva de los Infantes, que es un pueblo bastante bonito, de Parque Natural, las Lagunas de Ruidera y también la zona de Almadén y toda esa zona que sierra y también es muy bonita, así que yo recomendaría esas zonas. También puedes ir a Ciudad Real porque también hay como muchas tiendas y parece como un Madrid de miniatura y pues aquí en Toledo el casco histórico, obviamente, porque hay pues lugares para visitar como museos y sitios muy bonitos como la Catedral y cosas a la de arriba. Sí, mira, he estado en Cuenca, que también me gustó mucho, en Puente es el que menos me gustó, pero porque vas para acá, sí, hay cosas bonitas también, lo que pasa que yo me confieso como toledana que soy y ya está, y con eso digo bastante, es que no puedo decir otra cosa. Lugares de interior para conocer más Castilla-La Marcha. Música